Por ti seré el príncipe del rap más nunca el chistere Y viviré siempre para pelear con todo escribiré De lo que ya viví porque el futuro no lo sé Prometo que lo que viva después lo rimaré Pero hoy no, hoy solo puedo contarte historias Acerca de mi barrio, de mi gente y sus memorias No vengo de rapestar, con un aplauso me das vida Ese es el intercambio, tu tiempo por mi saliva Eso para mí es el rap, no es necesario sonar crudo Hay quien lo hace por amor como ese calle el rudo Gente tonta se define en un concepto que no existe Grabaste, vendiste y al olvido te fuiste Dime dónde está el mensaje que se representa en esto Yo deje a un lado el ego para poder hablar de esto Es cierto que todos queremos hacer conciertos Pero para eso hay que sonar al 100 honestos sin pretextos Escribo lo que me sale del alma Si soy tranquilo es porque vivo con cierta calma ¿Qué más puedo pedir? Si soy feliz con lo que sueño Y el resto depende de ponerle el empeño Soy ese que imagina que el mundo será distinto Aquel que no doblega su sentir ni sus instintos Aquel que escribe fábulas sin moraleja alguna Aquel que siente amor por el hip hop desde la luna Ayer me vi y pensé en ser como muchos grandes Hoy me miro al espejo y me sorprende no halagarme Ayer pensé en largarme, fui cobarde y lo acepto Y los fallos en mi vida encajan en un rap perfecto No soy más que un MC que intenta sobresalir En esta industria loca que te coloca al subir En el corazón del pueblo que con palabras ganaste En ese barrio humilde al que nunca abandonaste Si nacimos siendo nada porque miedo repetir aquel instante Donde nada era importante y descubrir Que el mundo es tan pequeño que nos cabe en una mano Y el tiempo pasa lento como el fuego en una vano Somos presos del destino y aún así vivimos libres Avanzamos y queremos sin dejar de ser sensibles A veces tan pequeños, a veces invencibles Pero siempre pa' adelante conquistando lo imposible Aunque a veces la paciencia se te acabe No te olvides que la vida es un instante No la desperdicies No olvides que tenemos algo más por qué luchar Y si la vida es una apuesta Ven, vamos a jugar Hoy estoy en un estado depresivo Sin embargo sé que hay alguien más Que comparte mi destino Nacer para morir ¿Crees que merece la pena? Aprende a resistir Es lo único que queda Aprende a resistir Aprende a resistir Aprende a resistir Aprende a resistir Aprende a resistir